Estábamos mirando hacia Avenida de las Leyes, la discusión sobre la rendición de cuentas. Ahora ponemos la mirada en Brasil. Sí, les estuvimos contando más temprano cómo habían sido los resultados de esta primera vuelta electoral en Brasil, con un resultado que trajo por lo menos algunas sorpresas con lo que se estaba hablando en la previa, por lo menos sobre todo por el lado de la votación de Bolsonaro, que fue bastante más alta de lo que se venía manejando. Y si bien Lula llega con más del 48%, bueno, este nuevo número que aparece con Bolsonaro por lo menos deja las cosas distinto a como las veníamos viendo. Para hablar sobre todo esto, para hablar qué es lo que le espera a Brasil en los próximos días, ya recibimos en nuestra mesa a Camilo López, politólogo, por supuesto, ustedes ya lo conocen, ya lo hemos tenido por aquí. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día, bienvenido. Bueno, se preveía un número por lo menos por el lado de Bolsonaro un poco más abajo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así lo marcaban las encuestas, por lo menos. Claro, si tomamos las encuestas de opinión pública de la mayoría de las encuestadoras de las empresas, institutos y empresas que han hecho investigación de opinión pública en torno a la elección, las sorpresas están por una mejor votación del bolsonarismo de la que se estaban marcando en las encuestas. Sobre eso hay distintas hipótesis y análisis posibles, pero en términos generales la primera cosa que no debería quedar fuera del análisis es, bueno, hay también una muy buena votación de Lula en esta primera vuelta, una votación muy alta, que vale la pena subrayarse, también en diferencia de que esos votos a Lula no implican necesariamente un voto directo también para su partido, la coalición de partidos que lo apoyan, dadas las características del sistema electoral brasileño. Que se puede votar presidente y senadores de otro partido. Exactamente. Nosotros estamos acostumbrados a votar con listas cerradas y bloqueadas. Nos dan una papeleta donde tenemos un conjunto de listas y votamos todos juntos. Ayer se podía votar presidente y vicepresidente, gobernadores y vicegobernadores, estos dos con dos vueltas, se renovaba un tercio de la Cámara de Senadores, se renovaban los 513 diputados de la Cámara de Diputados y las asambleas legislativas estaduales. O sea, había que hacer, digitar distintos números y como esto debilita el sistema de partidos, debilita la capacidad de los partidos de alinear a sus legisladores y a sus legisladoras, y esto lo que acontece es esto, ¿no? Hay un alto voto a Lula que no se refleja en la distribución de las cámaras. Eso arroja como un escenario, bueno, ya vamos a volver sobre el enfrentamiento Lula-Bollonario, lo que puede pasar en la segunda instancia, pero entonces, ¿qué sabemos de cómo queda armado el Parlamento? El bolsonarismo vota muy bien, vota más de lo que se esperaba en las encuestas de opinión pública, tiene una muy buena votación en la Cámara de Senadores y tiene una muy buena votación en la Cámara de Diputados. Esto tiene distintos efectos, hay efectos, y también tiene una buena elección en los gobernadores y en los gobernadores que quedan en camino para una segunda vuelta. Pero después podemos ver un poco la lógica estadual para también ver, por ejemplo, hay un gobernador que uno podría decir es más cercano a Bolsonaro, el gobernador de Minas Gerais, Minas Gerais, ese gobernador es electo en primera vuelta, sin embargo, cuando uno ve los votos presidenciales, en Minas Gerais gana con más del 50% Lula. Para mostrar que esta lógica de las votaciones a distintos cargos en distintos estados tiene lógicas diferentes. La composición del Parlamento es una composición que lo que muestra es un escenario de muy difícil gobernabilidad para quien venga, ¿no? Porque aquí hay como tres cosas distintas. La coalición del PT y de Lula votan menos de lo esperado, la del bolsonarismo votan más de lo esperado, pero todos van a tener que optar por tener distintos tipos de acuerdo y negociación con los partidos fisiológicos del sistema, con los partidos que se conocen como el Centrao, como los partidos del Centro, con menos diferenciación ideológica, con menor estructuración y con más uso del intercambio específico de construcción de mayorías a partir de... Más dispuestos a negociar, al toma de DACA. Entonces, digo para entender eso en un sentido más general, ¿no? Ahora, para cerrar esta parte de la pregunta. Acá en Uruguay, cuando tenemos elecciones y se pasa una segunda vuelta, lo leemos en clave de quién obtuvo mayorías, si se obtuvieron o no se obtuvieron mayorías parlamentarias, quién las tiene. En Brasil eso es distinto. En Brasil lo que tenés que mirar es si tienen una cantidad de legisladores o acuerdos para poder resistir un impeachment, ¿no? El presidencialismo de coalición brasileño es un presidencialismo de coalición. Funciona con coaliciones. La coalición electoral es una, la coalición de gobierno es otra y hay un proceso de construcción complejo que vamos a empezar a ver ahora incluso en el trasiego de campaña. Ese número mágico del tercio de votos para sostener el gobierno y que no haya un juicio político y que no haya cambios institucionales que la oposición te pueda hacer a vos como gobierno, no lo tiene asegurado el PT en esta configuración. A priori con la primera mirada de su corazón más duro, con su alianza más dura. Ahora hay que empezar a ver cómo se construye una visión de alianzas que lo puede llevar a ese número de 172 votos necesarios para tener ese punto. Pero, de vuelta, dada la alta fragmentación del sistema y dada la necesidad de alianzas, hay que pensar que en la alianza que hoy tiene el PT hay partidos que fueron parte del apoyo de Bolsonaro también, de la alianza electoral. O sea, esto que vos decís, Nicolás, es verdad, es para tener presente, pero también hay que tener presente cómo es el sistema. A mí me dio la sensación que en las elecciones de ayer se pudo distinguir bien el concepto entre ganador y vencedor. Claramente el ganador fue Lula, porque salió primero, digamos, fue el candidato más votado. Pero Bolsonaro venció. Venció porque desmitió las encuestas, que algunas le daban entre el 7 al 17 puntos por debajo de Lula. Y la diferencia terminó siendo casi por 6 millones de votos. En un total, una población habilitada de 156 millones de personas habilitadas para votar. Por lo tanto, no sería a primera instancia tan difícil de poder acortar esa diferencia que ya tendrá sus desafíos igualmente Bolsonaro. Pero mi pregunta, aparte, que también venció porque el Parlamento, por más de que la segunda vuelta la gane Lula, el Parlamento lo va a tener en contra, porque ya triunfó también ahí Bolsonaro. O sea, hay como otro punto para analizar. Entonces, la pregunta que a mí naturalmente me surge es ¿por qué votó tan bien Bolsonaro? Yo quisiera hacer algunas puntualizaciones sobre el argumento que tú hiciste recién. Porque me parece que tiene elementos que son compartibles y hay otros que podemos discutir en matiz. El primero es el término de quién gana y quién pierde en términos de proyección política. Eso tiene que ver con cómo construimos sentido en el análisis sobre eso. El primer elemento que es importante, y yo comparto, el bolsonarismo gana electoralmente una posición importante en las cámaras, y eso es innegable. El asunto es, de vuelta, volver atrás. Esta polarización que aparece entre estos dos polos tiene en el medio un conjunto de partidos con los que todos van a tener que negociar. O sea, lo que uno puede encontrar es, sale fortalecido, sí, el bolsonarismo, pero necesariamente hay que contar con esos partidos del Centrão para la construcción de gobierno, y eso me parece la pauta que mantiene como la línea de continuidad política que uno encuentra en la política brasileña. Que cualquiera de los dos que gobernase van a tener un margen de maniobra mucho más acotado porque ese centro todavía mantiene las dimensiones que viene manteniendo en los últimos gobiernos, que viene manteniendo en esta época. Entonces me parece que el resultado electoral no nos quite del medio esta posición. ¿Por qué vota mejor el bolsonarismo? No tengo a priori una respuesta específica más que pensar en que haya sido mal medido la intención de voto, que haya un voto bolsonarista no declarado, que algunos analistas quienes realmente se dedican a estudiar el comportamiento electoral brasileño han señalado. Otro elemento que me parece interesante es que cuando uno mira un dato que aparecía en algunas de las encuestas, que era usted, ¿a qué más le teme? Y había como dos grandes fantasmas, la continuidad de Bolsonaro y la vuelta del PT. Aparecían como elementos presentes en el... Eso es increíble, porque yo sigo a la política brasileña, me interesa mucho, pero no sé tanto como vos y tampoco estoy de verdad súper empapado, pero veía esas encuestas, el alto grado de rechazo que provocan, bueno, Bolsonaro tenía un grado de rechazo de casi el 50%. Ese es un dato importante para la segunda vuelta, el candidato más rechazado es Bolsonaro. Yo entiendo la diferencia de los 6 millones, pero es una diferencia menor tampoco. No, no, y menos para una personalidad, el carácter que tiene Bolsonaro, ¿no? A la hora de seducir. Pero Lula también tiene un grado de rechazo muy alto. También aparecía eso del temor a ambos, ¿no? Y sin embargo los candidatos que intentaron que no voten a uno ni al otro, porque son dos tipos tan rechazados, con tanto temor que generan, con tantas cosas en contra objetivas, porque han tenido muchos problemas. Y los candidatos que intentaron salir a la producción votaron muy, 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 muy abajo. La otra lectura de esta tercera vía, la otra lectura para explicar este movimiento de votos que se han hecho parte de los analistas del comportamiento electoral brasileño, es una tercera vía que no terminó de crecer y que a la hora de una elección polarizada algunos de los electores que estaban en esa tercera vía se movieron ya adelantando su decisión de segunda vuelta hacia el lado del otro. Y la hipótesis es que mayoritariamente esos que se han movido, se han movido ya hacia Bolsonaro, dada esta mirada de las últimas encuestas donde se pronosticaba la posibilidad de un eventual triunfo en primera vuelta de Lula, y que ese miedo a la vuelta del PT, que hablábamos recién, esté reflejándose en ese comportamiento. Pero de vuelta, estos son interpretaciones que se hacen a partir de conocer el sistema, conocer el comportamiento electoral brasileño, más los datos de las encuestas que hacen estos especialistas. Hubo una abstención de casi un 20% de los habilitados para que son, más o menos 30 millones de brasileños que no fueron a las urnas. ¿Cómo se puede pronosticar que va a ser el comportamiento de estas personas? Esta es una abstención similar a la que tenemos en la elección del 2018. O sea, si uno mira si el sistema es más o menos, si el pasado es un buen predictor de lo que va a ocurrir, es bastante estable en ese sentido. Lo mismo pasa con el porcentaje de votos blancos y nulos que tuvimos. O sea, estamos dentro de los parámetros que ocurren. O sea, generalmente la gente que no votó en primera vuelta, no vota en segunda vuelta. A ver, quizá el asunto más interesante es, generalmente los presidentes brasileños que van a la reelección ganan la reelección, pero generalmente los presidentes cuando van a la reelección y van a la segunda vuelta van primeros. Y en este caso están cruzadas. En términos de mirar el asunto de tendencia. Y ese es el gran incógnito. Todavía me queda el asunto que tú planteabas. Me parece que hay una diferencia importante en esos 6 millones de votos que, manteniendo la lógica de que esto funciona más o menos estable, esos 4 puntos de diferencia, esos 6 millones de votos son una base inicial que no es menor. Obviamente hay un mes de campaña, todo es posible. Brasil es un país donde todo puede pasar. Pero también hay distintas ecuaciones de esa tercera vía en función de cómo se han posicionado el movimiento democrático brasileño, el partido que hoy está liderado con la candidatura de Simón Etebet. Es decir, cierta mirada del electorado del PDT vinculado a Ciro Gómez, que uno puede decir bueno, todavía esa distribución de votos puede, incluso yéndose mayoritariamente a Bolsonaro, si uno dijera, bueno, el electorado que votó se va mayoritariamente a Bolsonaro y prácticamente en dos tercios y un tercio, igualmente la candidatura de Lula tiene una ventaja en ese sentido. Esto es, si todo se mantiene medianamente estable y no tenemos ningún elemento puntual. Hay cosas que están cambiando muy importantes, solamente este detalle, hay partidos como el PSDB muy importantes en el sistema brasileño que en esta elección termina de implotar. Entonces, estamos viendo un proceso de transformación en el sistema político muy importante. Lo que todo el mundo quiere saber es quién va a ganar. Entonces, ahí se me ocurren como una serie de claves que no se me ocurren a mí, las he leído, una la planteaba recién Ana, que es, bueno, los que no votaron pueden votar, tú decías que no parece ser, que la aflicción es similar a la de otras elecciones, pero bueno, puede haber una campaña que los movilice, digamos, eso puede ser. La otra son los votos de los candidatos menores, si no le erro, la senadora, ¿cómo se llama Tebet? No, Simón Tebet. Tebet es más hacia la centro-derecha, digamos, ¿no? Y Ciro Gómez más hacia el centro-izquierda. Es difícil. Es difícil. A ver, es muy difícil, es muy difícil. Primero, lo que los candidatos digan no necesariamente es lo que va a hacer la electoral. Segundo asunto. Hay otra hipótesis que yo te colocaría acá es si el bolsonarismo no utiliza el asunto de desmovilizar a los votantes que votaron por el PT con menor nivel de convicción, de alguna forma. O sea, esa también es una hipótesis que algunos analistas manejan. No, y te falto que deje, gente que votó a Lula, deje de votar. A ver, ¿y cómo se va a decir? No, ¿y robarle electorado a Lula? No, y la gente que votó a Lula, pero votó a los senadores más de derecha o a otros senadores, porque hubo una cantidad de esos. Hay combinaciones, hay combinaciones muy complejas. Yo leía ayer a un colega brasileño que colocaba esta hipótesis, la hipótesis de la desmovilización. Recordemos que ahora el bolsonarismo además queda atrapado en una cuestión, no protesta contra el sistema electoral, pero ahora sale en la elección con una posición con capacidad de colocar, de traccionar la elección, con gobernadores que ganaron, con gobernadores que van a segunda vuelta, en el caso de San Pablo es muy importante, es el principal colegio electoral brasileño. En Río Grande do Sul pasa lo mismo, con Onyx Lorenzoni. O sea, hay lugares donde los gobernadores van a trajinar y hay un empuje por esos lugares que ganan en las cámaras. Así que ahí hay una puja importante. ¿Pero esa desmovilización no puede pasar también al revés? ¿Que lo haga Lula? ¿Que Lula busque esos votantes de Bolsonaro no tan firmes? La lucha va a ser una lucha por agarrar, por pescar en ese punto. Pero quiero volver para atrás cuando me preguntaban por lo del MDB y por lo del PDT. Van saliendo cosas y uno va digregándose. Porque si bien votaron poco, son suficientes para decidir la elección, sumados todos. El MDB es un partido... A ver, la política en Brasil es una política muy personalizada y muy territorializada. El MDB no es lo mismo en distintos lugares de Brasil. Entonces cuando tú me preguntas si el MDB es de derecha, de centro-derecha... El MDB es la candidata de Simone Tevez. Por ejemplo, Roberto Requea, un candidato en Paraná, es un representante de la ala izquierda del MDB y fue una figura de fuerte apoyo a los gobiernos del PT. En ese mismo partido estaba Eduardo Cuña que abrió el impeachment contra Dilma para tener presente la dispersión que estos sectores tienen. Entonces, es muy difícil... Le pasa como a los partidos tradicionales acá, que tienen alas. El MDB es un partido de ese centro político que le ha dado apoyo al partido Fernando Enrique, al PT para ser gobierno y que por lo tanto te diría que es algo parecido al peronismo en Argentina. Estirando conceptualmente un poco la cosa. Pero para tener esa idea de la alta dispersión. Y el PDT tiene una tradición de pasado mucho más cercana al partido de Ciro, más cercano a la izquierda. Ciro se ha corrido más a la derecha en la búsqueda de algunos electores, incluso utilizando argumentos de extrema derecha en las últimas semanas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ha colocado una discusión con la izquierda que, por ejemplo, coloca demandas de tipo postmaterialista vinculadas a la agenda de género, asociándola, colocando la sospecha de la financiación de esta izquierda por parte de una élite transnacional sorista, o sea, tomando ese discurso antiglobalista que no era algo presente en el discurso de Ciro Gómez y que lo utilizó en el final de la campaña para discutir con el PSOL. ¿Eso es una forma de discutir en términos estratégicos? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero eso lo junta Bolsonaro. Pero ayer, por ejemplo, se manifestó como horrorizado con el resultado, ¿no? Quizá el PDT tenga una posición, Ciro tenga una posición un poco menos... Impredecible, es imposible saberlo. Más allá del resultado concreto, y vos dabas alguna pista, ¿te parecía que Lula estaba muy cerca de pasar el límite del 50% y por lo tanto parecería ser el favorito para ganar el balotaje? ¿Qué es lo que puede pasar en este mes de campaña? Porque no ha sido una campaña electoral cualquiera, es una campaña que ha tenido mucha tensión, muchísima violencia. ¿Qué podemos esperar en este mes a propósito de eso? En función del resultado que de alguna forma iba a dar a volucionar un poco más lejos de lo que lo termina dando. Ayer fue una jornada electoral tranquila, ¿no? Ese es el primer punto. Nos quedan 27 días de campaña y probablemente tengamos una campaña de un tono muy duro, ¿no? Y con dos o tres posibilidades de debate veremos qué pasa entre los candidatos y con muchísima atención política, ¿no? Probablemente tengamos un recrudecimiento. Ahí hay que ver cómo se arman las estrategias de campaña, qué es lo que, cómo van a pedir el voto, ¿no? Y esto es muy relevante de pensar. El bolsonarismo sale fortalecido por cosas, pero no hay que perder de vista esto, ¿no? El candidato Lula llega con 48,5% de los votos en un sistema muy fragmentado con una alta votación que lo coloca muy cerca del umbral. Se me ocurren dos preguntas, una para cada bando. Si Bolsonaro, con este discurso tan poralizado, tan del exabrupto y tal, va a poder tener la habilidad para captar votos que no le han sido favorables en la elección de ayer, si va a tener esa ventaja, digamos, en términos electorales, la habilidad. Y también si Lula va a poder también enfrentar a este fantasma de la corrupción que marcó sus dos gobiernos, sobre todo el del 2010, porque casi que dejó pulverizado al PT. Y durante esta carrera electoral no pareció haber tenido, aparentemente, como las ganas de profundizar mucho en estos diálogos y en las situaciones de corrupción de sus gobiernos. ¿Podrá cada uno lidiar con el fantasma de la corrupción y la habilidad para captar votos favorables desde su personalidad y su carácter? Una de las cosas que merece así como una mirada global es ayer vimos nuevamente uno de los líderes de la derecha más radical votar muy bien. Hace poquitos días ganó Giorgia Meloni en Italia. O sea, uno puede decir, seguimos en esta etapa global en términos de crisis de élites, en términos de emergencia de estos liderazgos y que estos liderazgos funcionan bien. Una cosa... ¿Cuál es el electorado que puede captar? Primera cosa es, logró mantener una alta fidelidad mostrando a sus cuadros políticos como buenos candidatos en el territorio. O sea, ganan exministros de Bolsonaro vinculados al discurso más duro del bolsonarismo. Incluso a los elementos más discutibles de su gestión política también. O sea, antes de decir que puede ganar, me parece que es importante subrayar que esas figuras logran capitalizar políticamente. Gana el vicepresidente de la República, Hamilton Mourón, el cargo de senador por Río Grande do Sul. Gana la exministra de Derechos Humanos y Mujer, Damare Salves, vinculada a la bancada evangélica. También el Senado por Brasilia. O sea, uno encuentra una consolidación de esos actores que ahora necesitan pescar en otro lado, que necesitan tomar ciertos elementos. La presencia de la discusión sobre la corrupción está clara. Sergio Moro, que no compitió dentro del bolsonarismo, es electo el ex juez, Sergio Moro, que fue quien llevó adelante el proceso de la vallato y que tuvo todas las dificultades y existe una gran polémica política y judicial sobre todo ese proceso, es electo por Minas Gerais. O sea, este malestar en torno a los asuntos de la corrupción está presente en la sociedad brasileña. La sociedad brasileña vuelve a mostrar que tiene un fuerte apoyo con estos proyectos políticos que están vinculados a una derecha radical y con elementos conservadores muy marcados. Y el gran asunto es cuáles son los ejes de la polarización, cuáles son los ejes de la discusión. La elección del 2018 era PT anti-PT. Esta elección de ayer muestra que parte de ese clivaje vive y lucha, parte de ese corte vive y lucha. Ahora, Lula también ha tratado de colocar esta idea del frente de discusión en relación a la democracia. O sea, de un lado estamos los que divergemos políticamente en cómo llevar adelante cosas, pero nos oponemos a este antagónico que de alguna forma va desmontando elementos de la democracia liberal. Ese es un poco el argumento de campaña. En cuál de esos clivajes, esos cortes, se estructure el debate de campaña va a estar el asunto. Ahí hay capacidad de agencia, hay capacidad de hacer de parte de los actores. Esperemos qué nos depara este mes. Camilo López, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Perdón la dispersión. Muchos temas. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Muy compleja. Sí, claro. Toda la realidad brasileña. Nosotros tenemos que hacer una tanda más. Al reviso va a venir...